Hola, mi nombre es Guillermo Carmona. Soy el director de redes sociales para el Distrito Independiente de Gadsden. Gracias por su tiempo. Hoy voy a presentar una breve clase sobre cómo mantener a su hijo seguro mientras accede la internet. El objetivo de esta clase es, en primer lugar, educarlo sobre los peligros potenciales que se enfrentan a su hijo cuando tienen acceso a la internet. Este video repasa una variedad de dispositivos que los niños pueden usar para acceder a la internet, plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería. También revisaremos algunos pasos que los padres pueden tomar para mantener a sus hijos seguros en línea. Como habrá escuchado en las noticias, nuestro distrito escolar ha visto recientemente un aumento en la cantidad de problemas de disciplina, amenazas contra las escuelas y una variedad de otros problemas. Es muy importante que los padres y el distrito escolar se asocien para asegurarse que los niños están a salvo. También estamos viendo un aumento en la cantidad de grupos de redes sociales anónimos donde los estudiantes comparten contenido inapropiado. Los ejemplos incluyen la publicación de videos de peleas físicas, amenazas, imágenes y declaraciones sexualmente explícitas, trampas académicas como intercambio de respuestas y acoso cibernético. Necesitamos su ayuda para mantener seguros a los estudiantes en línea y en la vida real. Tengamos una breve discusión sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad apropiada para que los niños tengan su propio teléfono inteligente? La edad promedio en que los niños obtienen su primer teléfono inteligente es de 10 años. Esto no es una recomendación, sino simplemente le informamos el promedio en que los niños obtienen su primer teléfono inteligente. ¿Cómo acceden nuestros hijos al Internet? Teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, computadoras portátiles como el Chromebook, todos son capaces de acceder al Internet. Las computadoras que se han entregado a los estudiantes del distrito tienen filtros web que pueden mantener a los estudiantes algo seguros, pero desafortunadamente esto no es 100% seguro. Los estudiantes aún pueden conectarse a otras redes Wi-Fi y acceder al Internet completo. Los puntos de acceso que proporcionó el distrito también tienen filtros web. Es muy fácil para el estudiante tomar prestado el punto de acceso móvil de un amigo o usar el Wi-Fi gratuito de la comunidad para soltar los filtros web. También es posible hacer un mal uso de sitios web aprobados como YouTube. YouTube tiene una amplia variedad de contenido, mucho de cual no es apropiado para niños ni adolescentes. Los televisores inteligentes, los sistemas de juegos como Xbox, PlayStation y Nintendo tienen la capacidad de acceder la Internet. Todos sabemos que acceder la Internet se ha convertido en una necesidad para los estudiantes y existen muchas razones positivas y saludables para que los niños y adolescentes accedan la Internet. Por ejemplo, ver videos, películas apropiados, explorar pasatiempos, aprender sobre eventos actuales, conectarse con amigos y familiares, jugar videojuegos apropiados. Todas esas son buenas razones para acceder al Internet, pero sin una supervisión activa es muy fácil que los niños acceden a situaciones y contenidos peligrosos que puedan ser traumatizantes. ¿A qué pueden acceder los estudiantes en sus teléfonos inteligentes, tabletas o sistemas de juegos no monotereados? La respuesta es todo. Si puede encontrarlo en el mundo real, puede encontrarlo en la Internet. La organización Enough is Enough, que significa basta ya, ha llevado a cabo una investigación sobre los hábitos de Internet de niños. Te recomiendo que mires su sitio web para más información. Dejaré un enlace en la descripción a continuación. Me sorprendió saber que el 50% de niños de 11 a 13, el 65% de niños de 14 a 15 y 78% de los niños de 16 a 17 reportaron haber visto pornografía en alguna manera. Es muy común escuchar a los padres decir, yo conozco a mi hijo, nunca mirarían cosas así, o ellos saben mejor que estar mirando cosas así. Pero existe una clara desconexión entre las percepciones de los padres. Por ejemplo, en un estudio realizado por la misma organización, el 75% de los padres sintieron que su hijo no habría visto pornografía en línea, pero de esos mismos niños, 53, dijo que de hecho habían visto pornografía. Uno de cada siete niños y adolescentes se tomaron fotos sexualmente explícitas y se las envían a su novio o novia. Esto los expone a los estudiantes a problemas legales porque estas imágenes pueden ser consideradas pornografía infantil. Las imágenes también se pueden compartir como una forma de ciberacoso o extorsión. El informe también encuentra un fuerte aumento en el número de niños de 9 a 12 años que admiten que han visto desnudos de sus compañeros sin consentimiento. ¿Sabías que el 45% de los niños menores de 13 años ya utilizan Facebook todos los días, mientras que el 40% de los niños en ese mismo grupo usan Instagram? Las principales plataformas de redes sociales tienen restricciones de edad que no permiten que nadie menor de 13 años crea una cuenta, pero ellos confían que el usuario sea sincero sobre su edad. Muchos de nuestros estudiantes tienen cuentas en las redes sociales, algunos desde el tercer grado. Preguntas ¿Tiene su familia reglas sobre las redes sociales? ¿A qué se les permite acceder en Internet? Las plataformas de medios sociales pueden ser programáticas para los adolescentes y estudiantes más jóvenes porque puede parecer que todos tienen una cuenta. Esto ejerce presión sobre el niño y los padres para que les permitan acceder las redes sociales. Las redes sociales pueden causar problemas con la autoimagen de los estudiantes porque son bombardeados constantemente con imágenes de otras personas de su edad que están mostrando sus cuerpos, su última ropa y sus actividades. Las plataformas de redes sociales preparan el escenario para problemas serios de intimidación porque las personas pueden esconderse detrás de perfiles falsos y grupos anónimos. Desafíos de los padres. ¿Por qué es tan difícil monitorear las actividades de los niños en línea? Bueno, según la encuesta nacional de Mott's Children's Hospital, realizada en el 2021, 39 de los padres informan que controlar el uso lleva demasiado tiempo. El 21% informa que no pueden encontrar la información que necesitan para configurar los controles parentales y 32% de los niños encuentran formas de eludir los controles parentales. Consejos para padres. En las próximas dispositivas cubriremos varios consejos que puedan ayudarlo a aumentar su nivel de supervisión. Considere establecer reglas familiares para el uso de computadoras y dispositivos con capacidad en línea. Pregunta, ¿le permite a su hijo usar los siguientes dispositivos detrás de una puerta cerrada? Esto sí podría ser un problema. Recuerde, televisores inteligentes como los que pueden acceder a YouTube y Netflix también tienen navegador de internet. Igual que las consolas de juegos como Xbox, PlayStation y Nintendo. Es una buena idea establecer reglas familiares sobre a qué horas del día se les permite a los estudiantes usar sus dispositivos. Después de la hora de acostarse, mientras hacen la tarea, durante comidas familiares. Los maestros informan un aumento en el número de estudiantes que se quedan dormidos en clase. Sospechamos que los estudiantes se quedan despiertos hasta muy tarde después de que sus padres se hayan dormido para usar sus dispositivos. Muchos estudiantes no pueden resistir la tentación de usar su dispositivo hasta bien entrada la noche, lo que les dificulta mucho la mañana siguiente en clase. Es muy buena idea establecer reglas para que sus hijos coloquen sus aparatos eléctricos en algún lugar céntrico y alejado de sus dormitorios. Ubicación central. Coloque la computadora y los dispositivos en una ubicación central. No es buena idea permitir que su hijo tenga acceso a la internet sin supervisión y mucho menos detrás de una puerta cerrada con llave. Periódicamente siéntese y mire el historial del navegador de su hijo. Es importante saber cómo mirar el historial de internet en un dispositivo, pero también recuerde que es muy fácil borrar el historial o eliminar cierta información en este historial. Haga preguntas. ¿Con quién estás comunicando? ¿Qué sitios de web visitaste hoy? Trate de mantener sus conversaciones positivas o al menos neutrales. Si su único mensaje es, estás demasiado tiempo en la computadora o no andes mirando ese sitio, se convierte en un punto de tensión. Luego, realice verificaciones periódicas para asegurar que está obteniendo toda la verdad. Aprenda a usar la función de historial de su navegador para ver qué sitios se han visitado recientemente y qué se ha descargado. Si desea información más detallada, intente con el software de monitoreo. Revisaremos algunos de ellos más adelante en esta presentación. ¿Cómo puede proteger a su hijo? Lo estás haciendo ahora. Estar informado es importante. Otro paso importante es ser muy consciente del uso que su hijo hace de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos con acceso a la internet. También puede pagar por servicios de monitoreo como Bark y NetNanny. En casos extremos, también puede instalar un software en el teléfono de su hijo que monitorea todo. En las próximas dispositivas, veremos algunos de los controles parentales que se ofrecen las compañías de telefonía móvil más comunes. Recuerde que incluso estos no son 100% efectivos. Los estudiantes a menudo pueden encontrar formas de acceder al contenido inapropiado. Antes de mirar los controles parentales, hagamos esta pregunta muy importante. ¿Su hijo realmente necesita un teléfono inteligente? Muchos padres sienten que es necesario darles un teléfono celular a sus hijos por razones de seguridad y la conveniencia de estar en contacto con ellos. Estas son razones válidas para darles un teléfono, pero el acceso inlimitado a internet no es apropiado para la mayoría de los niños. Hay muchas opciones cuando se trata de teléfonos. No hace falta que les regales un teléfono inteligente con planes de datos. En esta dispositiva puede ver cinco opciones para teléfonos tontos, es decir, que no tienen la capacidad de acceder a internet, pero aún le permite permanecerse en contacto con su hijo. La compañía AT&T ofrece AT&T Secure Family por $7.99 dólares al mes. Un conjunto completo de controles parentales, además de permitirle desconectar dispositivos, requiere dos aplicaciones. La aplicación que se descarga en su teléfono y la aplicación que se descarga en el teléfono de su hijo. Comcast Xfinity ofrece un servicio gratis. Le permite pausar internet cuando lo desee, así como programar una hora para que el dispositivo se desconecte de la red. También puede administrar de forma remota el acceso a otros contenidos, por ejemplo, videos. Verizon Smart Family por $9.99 al mes ofrece una variedad de controles para padres. Requiere dos aplicaciones que se descarga en su teléfono y otro que se descarga en el teléfono de su hijo. La fundación IWF Internet Watch Foundation se dedica a crear un Internet libre de abuso sexual infantil y que sea un lugar seguro para niños y adultos. Si está interesado en obtener más información, visite su sitio web. Dejaré un enlace en la descripción de este video. Le recomendamos que consulte los recursos que se encuentran en la descripción de este video. Es posible que desee comenzar visitando internetsafety101.org. Aquí ofrecen algunas instrucciones muy fáciles de seguir sobre cómo instalar controles parentales en los dispositivos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta presentación sea útil.